Hacia el Encuentro con Dios 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 recién nacida, ¿no? Una iglesia recién nacida de Jesucristo. Muy bien, pero vamos a hablar del contexto, entonces, del contexto que vivió esa iglesia naciente. Y primera cosa que tenemos que decir es que la iglesia naciente es una iglesia de raíces profundamente judías. Es una iglesia hebrea. Jesús es descendiente de Judá por la línea de David. María Santísima es su madre. San José es su padre adoptivo, del cual se habla en el Evangelio de San Mateo y en San Lucas también de su genealogía. Entonces, era, claro, descendiente de Judá. Se entiende que María Santísima también lo era porque se casaban entre parientes, ¿no? Entre gente del mismo clan, de la misma tribu. Por tanto, que María Santísima también era descendiente de la tribu de Judá. Además, Jesús vive en Tierra Santa. Jesús ha nacido en Belén, ¿cierto? Pero ha vivido la gran parte de su vida en Galilea. Ha vivido un tiempito en Egipto porque ha huido a Egipto porque Herodes quería matarlo, pero después ha vivido en Galilea. Estamos siempre dentro del contexto de Palestina, ¿no? De la tierra del Señor, de la tierra santa. Los hebreos, ¿no? Eran gente que pertenecía al pueblo de Israel, a las doce tribus. Estaban muy bien determinados en su genealogía. Para ellos eran muy importante. Eran judíos, o sea, eran hebreos de religión, de vida social, de ley. Y entonces vivían bajo esas estructuras. Y en esas estructuras habían varias cosas que las tenían marcadas a fuego, ¿no? La primera cosa era la realidad de la ley. La ley judía hacía que ellos fueran personas distintas al mundo entero. Que ellos fueran hombres y mujeres que vivían una sociedad interna en donde habían determinaciones legislativas que marcaban su vida. Por ejemplo, no sé, los mandamientos, ¿cierto? Y toda la ley mosaica. Que van haciendo, van marcando lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Por ejemplo, el precepto del sábado. Por ejemplo, los alimentos, ¿no? La comida propia de los judíos. Que no podían comer animales, ¿no? Que no tuvieran pezuña partida, que no rumiaran, ¿no? Y que tenían que comer las aves, perdón, los animales del mar que tuviesen escamas y que tuvieran aletas. Si no, no podían comer esos otros animales. Eran impuros. Por tanto, el conejo, la liebre, el chancho, el camello eran animales impuros, ¿no? O sea, tenían su comida especial, su vida especial, porque adoraban al Dios, al Dios Altísimo, y esa adoración se daba en el templo de Jerusalén. Entonces, eran judíos. Y esto estaba marcado a fuego en ellos. Y después, la otra parte, que es la que, la que van a empezar a variar muchos, ¿no? Ya al inicio de la vida, de la vida de Cristo y después consolidándose, después de la resurrección y pentecostés con todo, es la realidad del Mesías. Porque aguardaban la venida de un Mesías, pero el Mesías era un Mesías político. O sea, ellos esperaban, con toda su fuerza, que hubiera un Mesías al estilo de David, ¿no? Que destruyera a los enemigos de Israel, que posicionara al pueblo de Israel en una situación hegemónica sobre los otros pueblos, y que todos los pueblos vinieran a adorar en Jerusalén al Dios Altísimo, que a partir del pueblo de Israel los pueblos conocieran al Dios Altísimo, pero era el pueblo de Israel el que priorizaba, ¿no? Y se encontraban ellos, para colmo, en una situación caída, porque estaban colonizados por el Imperio Romano, ¿no? Y aunque querían independizarse de mil y unas maneras, se encontraban ellos aplastados, gobernados, subyugados, bajo el yugo, ¿no? Del Imperio Romano. Y eso es lo que podemos decir, entonces, del pensamiento de estos hombres, ¿no? De lo que tenían como sustrato, sustrato religioso, sustrato social, ¿no? Sustrato, digamos, político, ¿no? Por otro lado, tenemos el mundo gentil, que es también muy interesante el pensar en estas cosas porque a este mundo, que es el mundo de Oriente, ¿no? Lo han alimentado dos culturas culturas que son culturas sapienciales, ¿no? Primero, las culturas orientales, babilónicas, asirias, ¿no? Que tienen un montón de cultura y qué sé yo, también la cultura egipcia que se ha metido mucho por allí, los judíos estuvieron en Egipto durante muchos, muchos años, ¿no? Eso ha arraigado en los judíos, ¿no? Determinadas cosas. Pero después viene la promoción de la cultura que trae el mundo griego, el mundo helénico, ¿no? Y esto también, o sea, se ve claramente en esas zonas, ¿no? Principalmente en la zona más del norte, pero también Palestina bebe de esto, viven un montón de cosas ya por la moda cultural, por el mundo que trae la cultura helénica. Una filosofía, la filosofía de logos, la sabiduría, ¿no? Que está metida en ellos y que también de eso, es como que eso se hace universal, eso se hace, ¿cómo podemos decir? Se hace global, ¿no? Se hace global. Y después, como una cuestión política y jurídica que va armonizando y que da la posibilidad a la iglesia después para que la iglesia pueda desplegarse en distintos lugares y regiones, es la llamada Pax Romana. Porque si bien los romanos van a perseguir a los cristianos, pero los cristianos pueden trasladarse por todo el mundo, al menos por todo el mundo civilizado, a consecuencia de la Pax Romana. Y pueden hablarle a todo el mundo a consecuencia de la Pax Romana, porque la Pax Romana establece determinados lenguajes. Por ejemplo, el griego. El griego era la lengua franca y era la lengua que hablaban los cristianos también. Entonces, todas esas cosas, las posibilidades de dirigirse, como te decía, cuando San Pablo y Bernabéu, San Pablo y Silas y Timoteo hacen sus viajes, ¿no? ¿Por qué pueden trasladarse tan fácilmente? ¿Por qué pueden ir de un lugar a otro? Porque están los romanos gobernando todo el mundo. Entonces ya, si bien son distintas naciones, etnias, pero se trata de un solo imperio. Y en ese solo imperio, las fronteras son las del imperio. Entonces pueden avanzar por distintos lugares del mundo y pueden predicar el evangelio por distintos lugares del mundo. Muy difícilmente podría haber pasado San Pablo, ¿no? Por las provincias romanas si no hubiera habido imperio romano. Hubiera sido un mundo salvaje, mucho más salvaje, para poder, digamos, trasladarse de un lugar a otro, para poder predicar el evangelio, porque se mantenía cierta paz y cierto orden. Entonces, bueno, esas cosas son importantes. Ahora, en los estamentos sociales sí es importante tomar en cuenta porque los cristianos vienen de todas las líneas, digámoslo así, de la sociedad, de todos los estamentos de la sociedad. En un principio, los primeros cristianos son los seguidores de Jesús. Entre ellos, el evangelio nos permite ver, ¿no? Primero hay pescadores, agricultores, comerciantes, hay inclusive publicanos, que era gente de dinero pero mala vida. Podemos decir, ¿no? Está Saqueo, está Mateo, está Pedro, está Santiago, que son pescadores, está Bartolomé, que posiblemente era agricultor. Bien, o sea, hay un grupo humano, ¿cierto? De gente que es sencilla, pero también dentro de los discípulos de Jesús hay discípulos que tienen un estatus social y académico mucho más alto. Está Nicodemo, está José de Arimatea, ¿no? O sea, ya gente culta, ¿no? Que está dentro del número de los cristianos, ¿no? Hay gente también que al parecer era pudiente, como por ejemplo María Marta y Lázaro, que eran hermanos que vivían en Betania, y Betania era un lugar, digamos, de gente medio adinerada en el tiempo de Jesús. Y así podemos encontrar, entonces, gente de distintos estratos, ¿no? Hay también algunos que, bueno, pero la mayoría de cristianos son cristianos, o sea, discípulos de Jesucristo, son discípulos de gente del pueblo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo son los estratos en el pueblo de Israel. Primero, en la parte más baja, por supuesto, están los esclavos. Esos esclavos subyugados que no tienen la posibilidad de tener libertad ni de voto ni de derechos ni de nada, pertenecen a un amo al cual sirven y del cual no tienen derecho ellos de saber nada, sencillamente atenderlo, ¿no? Ahora, habían esclavos que cuando eran buenos y tenían inteligencia podían gobernar hasta hasta una una casa, una... Antes que nos cuente estas diferencias entre esclavos y hasta lo que podían llegar a tener como responsabilidad y privilegio, entre comillas, con diferencia de los otros, que está muy interesante, le invito a una pausa y al volver lo continuamos. ¿Qué le parece? Bien. Muchísimas gracias, Padre. A todos los que nos están sintonizando, estamos hablando de los primeros cristianos y en esta ocasión estamos hablando de la Iglesia en sus inicios. Vamos a comentar como nos ha anunciado el Padre y ya lo está haciendo. Muchos acontecimientos, muchos personajes estamos descubriendo la realidad de la Iglesia. Quédense con nosotros y ya regresamos. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios y a través de una serie de programas que recién estamos empezando vamos a descubrir la alegría de ser cristianos, cuál es nuestro carnet de identidad y también vamos a conocer, por supuesto, mucho más sobre nuestros orígenes. Estamos hablando de esta Iglesia primitiva, del origen de la Iglesia, de los primeros cristianos y especialmente ahora de la Iglesia, justamente después del acontecimiento tan importante que es la resurrección del Señor. Para ello nos está acompañando el Padre Pierre Martínez Valencia. Padre, en el bloque anterior que de verdad ha sido muy interesante, usted mencionó el contexto que estaba viviendo la Iglesia después de la resurrección de Jesús y estuvo hablando un poco de la parte religiosa y social en cuanto que estaban viviendo o proviene nuestra Iglesia del judaísmo principalmente, pero que estaba también en un contexto no solo judaico, sino también bajo el yugo del Imperio Romano, lo cual dio condiciones para la evangelización. Todo esto es providencial, no es solo casualidad, sino que está en el plan de Dios que utiliza al hombre en la historia y que por eso precisamente es que escogió ese momento histórico para nacer, para poner allí en la historia a la Virgen, María, San José y en fin, a estos apóstoles que estamos conociendo y descubriendo. En el anterior programa habíamos hablado de San Lucas y ahora, sin tocar necesariamente todavía algún personaje, pero estamos viendo los estamentos sociales, por así decirlo, los niveles socioeconómicos. Justo nos estaba hablando usted acerca de los esclavos, los más subyugados y los otros que ahora nos puede comentar. Adelante, por favor. Bien, bien. Entonces, estábamos hablando de estos estamentos sociales, de estas clases sociales que habían en el tiempo de Jesucristo y de los apóstoles. Estaban entonces los esclavos, ¿no? Como decíamos que no tenían, no tenían ya ni derechos ni nada, eran gente de la última categoría. Después seguían los llamados libertos, que habían sido esclavos, ¿no? Y que habían logrado por X razones su liberación, ¿no? Por determinados actos, por determinadas, no sé, determinadas cosas concretas habían logrado su liberación. Entonces, es interesante porque en los hechos de los apóstoles hay las llamadas donde justamente se da la controversia con San Esteban, que parece que es en el capítulo 7 de los hechos de los apóstoles, los que estaban dialectizando con Esteban son los de la sinagoga de los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? Eran hombres, también judíos, que querían, ¿cómo podemos decir? Que querían vivir, o sea, eran judíos, pertenecían a la religión judía, pero habían sido esclavizados y habían quedado liberados, ¿no? Esos eran los libertos. Después estaban los palestinos nacidos, o sea, los judíos nacidos en Palestina, los hebreos nacidos en Palestina, en toda la región de Palestina, en todo lo que sería Tierra Santa, pertenecientes a la tribu de Judá, de Benjamín, de Isaacar, de Aser, no sé, de Sabulón, de Neftalí, bueno, las doce tribus de Israel que habitaban, ¿no? En Tierra Santa, distintas regiones, Galilea, Judea. Bueno, estaban también los mestizos, que eran hombres que eran de raza judía y de raza de las razas propias de Palestina, porque acuérdense que cuando los judíos entran a Tierra Santa, ocupan Tierra Santa, pero hay gente que vive allí y después, claro, y se van dando esas realidades, ¿no? De gente que, de judíos que se casan, que se unen a personas de otras nacionalidades. Por ejemplo, los samaritanos, que eran una raza mestiza, ¿no? De judíos con, digamos, con tribus de allí, ¿cierto? Y entonces ellos pertenecen al judaísmo, pero no pertenecen al judaísmo, odian, se odian entre ellos, no se querían, no se hablaban. Tenemos también los residentes, entonces, también de otros pueblos en Tierra Santa, que no son propiamente judíos. Tenemos también en la patria de Jesucristo, por ejemplo, los paganos, ¿cierto?, que vivían, los romanos, que habitaban también en Tierra Santa. Inclusive, habían gobernantes, como es el caso de Herodes, que no era judío, era un rey idumeo, pertenecía a la raza idumea, si mal no estoy, del sur, digamos, de la zona de Judea, y que, por ciertas conveniencias y dineros, se compra el reino de Israel, ¿no? Y después eso queda en manos de sus hijos, ¿no? Los tetrarcas, tetrarquerodes, tetrarca Filipo, el tetrarca Arquelao, que después lo sacan, ¿no? Entonces, son tierras que eran compradas por reyes que no eran judíos y que gobernaban al pueblo de Israel. Entonces, esa es la situación. La situación, entonces, ahora, después estaban por encima de todos estos, ¿no?, los judíos, perdón, me he olvidado de un grupo, los judíos nacidos en otros lugares. Los de la dispersión, ¿no?, claro, los de la diáspora, ¿no?, que eran judíos, pertenecían al pueblo judío, por ejemplo, ponemos un caso, Bernabé, ¿no?, que era chipriota, o también Pablo, que era de Tarso, y posiblemente, por ejemplo, Felipe, el diácono Felipe, o también, bueno, que era de Cesarea, ¿no?, Cesarea Marítima, y entonces tenemos a estos hombres judíos de raza y de religión, pero que han nacido en otros lugares, que esos van a tener serios problemas cuando se levanta la primera persecución, ¿ya? Después están los ciudadanos romanos, o sea, por encima de todos, en el Imperio Romano estaban los ciudadanos romanos, que eran los que tenían los mayores derechos y privilegios, a los cuales pertenecía San Pablo. Después explicaremos por qué y cómo, ¿no? Y también, este, era Silas, ¿no?, era también ciudadano romano. Bueno, eso se ve cuando los apalean, ¿no?, que los dos eran ciudadanos romanos. Bueno, y por encima de eso estaban los patricios, ¿no?, los patricios, que eran ya la gente de gran jerarquía, y que muchos de ellos eran cónsules, procónsules, ¿no? Claro. Ahora, un elemento más para tomar en cuenta es que el Imperio Romano tenía sus colonias, y en sus colonias tenía dos tipos de gobiernos. Cuando los pueblos eran pueblos pacíficos, ponían un cónsul, un procónsul en los pueblos, ¿no?, que los gobernaban. Pero cuando los pueblos eran revoltosos, felioneros, qué sé yo, separatistas, independentistas, y qué sé yo, se encargaba el mismo Imperio Romano, ¿no?, digamos, mediante sus ejércitos, y ponían a un procurador. Y este es el caso justo de la colonia de los judíos. Exacto, que eran muy revoltosos, que querían independencia continuamente justamente por eso, porque ellos no se aguantaban que fuesen parte del Imperio Romano, porque ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Ellos no podían pertenecer a una, digamos, como miembros de una colonia. Ellos tenían que ser el pueblo. O sea, estaba totalmente en contra de las promesas de Dios y del mandato de Dios. Y entonces ellos continuamente hacían guerras, revueltas, mataban, ¿no? Y además, padre, disculpe que le interrumpa, además de estas dificultades por las sediciones, también con el pueblo judío había unos acuerdos, vamos a decir así, una diplomacia muy curiosa, ¿no?, para poder respetar que imponían los judíos, seguro a diferencia de otros pueblos, pero que los judíos se habían logrado imponer, sobre todo en cuanto a lo religioso, ¿no, padre? Claro, claro, porque los pueblos eran paganos, los pueblos eran idólatras, eran politeístas. En cambio, el pueblo judío era monoteísta y no aceptaban la adoración del César, ni de los dioses del mundo pagano. Entonces, lo que hacían era buscar una conciliación y los dejaban, para tener paz con los judíos los dejaban. Como era un pueblo pequeño, pero era un pueblo disgregado, pero los sometían así, los ponían así, ¿no? O sea, bueno, ya está, no adoren al César, adoren a su dios, pero no molesten. Y como los judíos no hacían proselitismo, no hacían evangelización, ¿no? Entonces, era un pueblo, pues un pueblito chiquito de entre los tantos pueblos que tiene el mundo romano y listo, ¿no? Bien, ese es más o menos el contexto. No sé si me olvido de algo más, pero ya irá saliendo en lo que vayamos hablando, ¿no? Pero más o menos era así como para entender este asunto. Los judíos, entonces, están buscando siempre la venida de un reino, de un Mesías para establecer un reino. Eso es importante, ¿ya? Y entonces, ahora sí nos adecuamos. No sé cómo andamos de tiempo para poder pasar al próximo bloque, sino para poder ya empezar el otro temita que quería dar. Sí, padre. Estamos bien de tiempo. Todavía nos quedan unos minutos en este bloque y no se preocupe. Ya, bien, bien, bien. Porque no se le avisamos. Vamos a ver, entonces, cómo es que se da esto después de la resurrección de Cristo, ¿no? Vamos a ver ya los instantes después de la resurrección de Cristo. Esto nos lo cuentan, claro, los evangelios, cuando hablan de la resurrección. También nos cuentan los hechos de los apóstoles, ¿no? O sea, Jesús resucitado, se aparece el primer día de la semana, y después, durante 40 días, Jesús se aparece a apóstoles en particular, a los discípulos en comunidad, en Jerusalén. También se aparece en, como se llama, en el lago de Genezaret, nos cuenta San Juan. Después, nuevamente, se aparece en Jerusalén, ¿no? Y San Pablo dice, claro, ya no atendiendo al tiempo, porque también a él se le apareció mucho después. Pero dice que Jesucristo se apareció a más de 500 hermanos. Bueno, se aparece a los apóstoles, a San Pedro, a Santiago, a los discípulos de Maús. Bueno, ¿y qué hacía Jesús en ese tiempo? Durante ese tiempo de que él se les aparece. Dice, pues, los va preparando. ¿Y los va preparando para qué? Para que reciban la promesa. Para que reciban la promesa. Y esa promesa es la promesa del Espíritu Santo. Entonces, Jesús los va preparando esos 40 días, les va hablando, los va instruyendo, los va haciendo palpar, ¿no? Por eso que San Juan después en sus cartas dirá, lo que escuchamos, lo que vimos, lo que tocamos con nuestras manos acerca de la palabra de Dios, eso lo damos a conocer, ¿no? O sea, les muestra con experiencia sensible la realidad de la redención. La redención que es mediante la pasión y el triunfo de esa pasión que es la resurrección. Muy bien. Pero entonces, ahora vamos a ver un poco lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Quiero leerles, o si no, léelo tú, ¿cierto, Yure? Sí, con todo gusto. El primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Después de la introducción, versículo 1, ¿cómo se llama? Donde habla el teófilo, ¿cierto? Le habla el teófilo. Versículo 2 en adelante, por favor. Versículo 2 en adelante. Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado De los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Muy bien. Uno de aquellos días... Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Entonces, vemos como una comunidad cristiana, ¿sí? que está presente, ¿no? Jesús resucitado, les ha ido hablando, los ha ido reuniendo nuevamente, ¿cierto? Los ha ido consolidando para que ahora esperen ellos lo que se viene, ¿no? Porque ya la obra de Jesús ha concluido en la redención, pero ahora los prepara a los cristianos para que puedan ellos vivir, ¿no? En la realidad nueva que tienen que vivir, que es la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, dio sus instrucciones, el versículo 2 dice, dio sus instrucciones a los apóstoles que él había elegido, ¿no? Y les hizo ver en varias ocasiones apareciéndoles durante cuarenta días y enseñándoles del reino, ¿no? Entonces, aquí Jesucristo les dice lo siguiente, en el versículo 5 de los Hechos de los Apóstoles, dice, Este tema es importante. Eso está también recalcado en otros textos, como por ejemplo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 11, donde dice el evangelista, ¿no? O sea, dice Jesucristo, nos comenta el evangelista, yo, perdón, esto lo dice San Juan, yo, cierto, os bautizo en agua para penitencia, pero detrás de mí viene otro que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de llevar las sandalias, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿ok? Entonces, habla de esta promesa. San Juan el Bautista habla de que Cristo, que es más grande que él, va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y lo que Jesucristo les ha dicho, en los Hechos de los Apóstoles, esperen, porque no muchos días después van a ser bautizados ustedes en Espíritu Santo. Dice la misma cosa. Lucas refuerza un poco esto nuevamente, es Juan el que dice, les dijo a todos, yo os bautizo en agua, pero llegando está otro que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatarle las correas de las sandalias, él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. O sea, dice exactamente lo mismo. Es básicamente en el texto, sí. Muy bien. Entonces, a partir de allí, podemos nosotros entonces constatar cómo se habla de un bautismo. O sea, ¿qué tenían que esperar los apóstoles? Un bautismo. Un bautismo que era un bautismo en el Espíritu Santo. No era el bautismo de penitencia de Juan. Era un bautismo nuevo. Un bautismo en el Espíritu Santo. Un bautismo que iba a ellos a ayudarlos, a consolidarlos, a establecer el reino. Muy bien. Ahora, otro tema que es importante. Jesucristo les dice a los apóstoles, cuando les habla en el versículo 3 del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, les habló de la pasión, se dio a conocer muchas veces, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Jesucristo, nuestro Señor resucitado, les habla del reino de Dios. Ahora, en el versículo 6 de los Hechos de los Apóstoles, dice, ellos pues, estando reunidos, le preguntaban al Señor, cuando estaban todavía, cuando Cristo todavía no había subido al cielo, le preguntaban al Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? O sea que el interés de los apóstoles es establecer el reino. Porque Cristo les dice, les hablaba del reino. Entonces, ¿qué es ese reino? El reino de los cielos. Claro, ¿qué es ese reino? Pero, ¿qué es? Claro, ¿qué es ese reino? O sea, ¿en qué consiste ese reino de Dios? Porque los apóstoles, o sea, todavía tenían el pensamiento, ¿no? El reino, el reino será el reino mesiánico judío, el reino mesiánico, ¿no? De ese mesías, ya murió y resucitó, y ahora, como fuerte guerrero, va a tomar a los romanos, y los va a agarrar del cuello, y va a someter a todos, y va a poner nuevamente, o sea, pensarían eso los apóstoles. Jesucristo no les responde, en el sentido de que no les dice, dejen de pensar en el reino terrenal, en el reino temporal. Jesucristo espera la venida del Espíritu Santo. Ahí, eso es importante, es importante, porque Jesucristo ya les había dicho a los apóstoles, todavía no podéis recibir todo, todavía no soportáis esto, por eso tiene que venir el Espíritu Santo, Él les enseñará todo, los llevará a la verdad, los consolidará, los consolará, ¿no? Entonces, por eso es importante la venida del Espíritu Santo, por eso Jesús no se detiene en responderles mucho a los apóstoles allí. Pero, ¿qué cosa les dice? Y esto es muy importante. En el versículo 7, dice, Él les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano. O sea, el reino de Dios, ellos le hablaban del reino temporal, posiblemente, Jesús les hablaba del reino eterno, que se consolida en la parucía. Hablaban de dos temas distintos, pero Jesús no tiene, o sea, no les responde allí concretamente que esto es así, que esto es así. Sencillamente, esperen al Espíritu Santo, esperen al Espíritu Santo. Pero, el saber cuándo se va a consolidar el reino, este reino que no es temporal, sino que es el reino eterno, eso no les toca a ustedes saber. Pero a ustedes, entonces, ahí les encomienda Jesús, este es el objetivo ahora. O sea, para que se consolide ese reino, o hasta que se consolide ese reino, o sea, podríamos decir, primero, hasta que Dios tenga determinado por su poder, y su omnipotencia, que se dé este reino consolidado, y además, como elemento importante... Disculpe usted. Mire, qué importante que podamos tener claras estas pautas, la indicación que deja el Señor, y que usted nos va a dejar bien subrayado, pues le invito a hacerlo a continuación de esta pausa. Muy bien. A todos los que nos sintonizan, les invitamos a seguir conectados con Hacia el Encuentro con Dios, y también a compartir este programa a través de las redes sociales, estamos en Facebook, también en el YouTube, NSTV Perú, y este programa puede ser de gran ayuda a muchas personas, a sus hijos que estén empezando el camino de la fe, también alguna persona que esté alejada, o incluso aquellos que se han ido de la Iglesia Católica. Así que los animamos a quedarse con nosotros. Ya regresamos. Queridos amigos, esto es Hacia el Encuentro con Dios, y estábamos hablando de los primeros cristianos en el anterior bloque, quien nos acompaña, y le agradecemos mucho por su presencia, dedicación y tiempo, es el padre Pierre Martínez. Decía, y tocaba precisamente ese momento tan importante, en las indicaciones de Jesucristo a sus apóstoles, cuando ellos le consultan, ¿será ahora el momento? ¿Cuándo va a ser el momento en el que vas a restablecer el reino? Y Jesús no negó que existía un reino, pero les dice algo, una pauta muy interesante respecto al tiempo, y algo más. Adelante, padre, por favor, si podría retomar para aquellos que quizá no estaban conectados en el anterior bloque. Sí, entonces decía, los hechos de los apóstoles dicen, ¿no?, que Cristo les hablaba durante estos 40 días sobre el reino, ¿no?, sobre el reino, ¿entendían el reino? Ahora, Jesús les hablaba del reino eterno, del reino que se consolida, ¿cierto?, con la venida de la parucía, con la venida de Jesucristo y la resurrección de la carne. Entonces, ellos le preguntan, Señor, ¿se va a restaurar ya es el reino? ¿Ya es el momento de restaurar el reino? Y Jesucristo le dice, no, a usted no les compete saber eso todavía. El día y la hora en donde se va a restaurar el reino, lo sabe el Padre Celestial y ustedes no tienen, o sea, nosotros no sabemos, no tenemos por qué saberlo. Los cristianos no se nos ha mandado. Podemos saber más o menos los signos que anteceden a esto, pero eso todavía no está revelado para nosotros. Pero, entonces, Jesucristo ahí les da las pautas de vida y los objetivos que los cristianos, que la iglesia naciente tiene que vivir. ¿Qué les dice Jesucristo? En el versículo 8 del primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles dice, pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Nuevamente vuelve el tema del Espíritu Santo, ¿ven? Recibiréis el Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros. O sea, ya les había hablado del bautismo. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. ¿En qué consiste ese bautismo del Espíritu Santo? En que descenderá sobre nosotros el Espíritu Santo y dice Jesucristo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría, y hasta los confines de la tierra o hasta los extremos de la tierra. Entonces, ¿en qué consiste la vida del cristiano? La iglesia naciente, ¿qué tiene como objetivo, junto con la iglesia de hoy día? Ser testigo de Jesucristo. Testigo de Jesucristo. Bueno, los discípulos entenderán muy bien que ser testigo de Jesucristo hasta la muerte. Y esto es muy grande, muy fuerte, porque acuérdate que el término testigo es el término mártir. O sea, el mártir es el testimonio hasta el derramamiento de sangre. Ustedes serán mis testigos. Es decir, ustedes van a dar testimonio de mí, inclusive hasta el derramamiento de sangre, así como yo lo he dado por ustedes, aquí en Jerusalén, en Samaría, y hasta los confines de la tierra. Muy bien. Entonces, esto es... Bueno, esto, padre, que es tan importante, me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, o bueno, más bien para decir que todos debemos subrayar esta nota, y como usted mencionaba en el anterior programa, en el primero de esta serie, precisamente, que San Pablo es un testigo que había ya dado la sangre, porque había recibido, bueno, era un confesor de la fe, había sido torturado, y estuvo en peligro muchas veces su vida cuando fue lapidado, en fin. Pero esa nota, padre, ¿no es una nota que nos correspondería también asumir hoy en día como cristiano? Claro que sí, porque además, mira, cuando la iglesia empieza a predicar, no es ajena a esto, no es ajena a esto, y la iglesia predica estas cosas, y la iglesia hace ver a los cristianos de que los cristianos van a tener que sufrir con Cristo, al punto tal, o sea, por el testimonio, ¿entiendes? o sea, por dar a conocer a Jesucristo, por mostrar al mundo el amor de Jesucristo, van a ser testigos hasta la muerte, hasta el derramamiento de sangre. Oye, algo que es, que era normal, que era, ¿cómo podemos decir? que era una enseñanza común en los primeros cristianos, era que posiblemente podrían morir a causa del evangelio. Imagínate hoy día si en las catequesis nos dijeran, ¿no? Ay, vamos, padre, quiero bautizarme, quiero casarme y no estoy bautizado, padre, a la gente, ¿no? Entonces tú le dices, ay, qué lindo que quieras hacer, pero quiero contarte, ¿no? de que ser cristiano es ser testigo de Jesucristo hasta el punto de morir por Jesucristo. Te vas a bautizar. Sí, ni siquiera hoy en día, padre, se quiere, yo que sé, dejar el uso del aparato electrónico o da miedo que en redes sociales a uno lo persigan. Le respondo mal en un comentario. Ni siquiera uno quiere ir a misa porque está cansadito el domingo. Imagínate dar la vida por Jesús. Igual no hay que menoscabar a los cristianos. No hay que menospreciar ni tampoco prejuzgar a los cristianos, porque no sabemos lo que el Espíritu Santo puede hacer. Yo pongo casos, por ejemplo, ¿no? De iglesias que son de ahora, ¿no? Por ejemplo, todo lo que fue la Revolución Cristera. Claro. En donde la gente vivía en paz. Empezó la persecución y esa gente sencilla, cristiana, cristiana, los cristianos de los estratos, no de la nobleza. Claro que habían de todos, de todo, de todo, pero en el campo, en la ciudad, en el campo, salieron cristianos a defender la fe y a ser testigos de la fe. Entonces, eso, cuidado, los cristianos, o sea, tienen una fuerza los cristianos que nosotros, o sea, nosotros somos cristianos, ¿no? Tenemos una fuerza los cristianos que a veces no nos damos cuenta que la tenemos. Esa fuerza viene de Dios. Y justamente usted, padre, estaba hablándonos ahora del Espíritu Santo, De esta promesa que cuando los apóstoles preguntan a Jesús por el reino, él más bien le responde, no solo diciéndoles que el tiempo no es, sino que también que tienen que ser testigos. Así es. Y que para eso van a recibir al Espíritu Santo. Así es. Entonces, se habla del reino. Este reino se va a consolidar cuando el padre lo quiera, pero para que se consolide, los apóstoles tienen que ser testigos. Tienen que formar un pueblo, tienen que formar un pueblo, o sea, un reino, un pueblo que es un reino, un reino de Dios, un reino, ¿no? Que en esta tierra cante las alabanzas del Señor y espere la llegada del Señor. Es un reino. Ahora, ¿qué tipo de pueblo es este? ¿Qué tipo de personas están convocadas aquí, no? O sea, ¿de qué se trata esto? Entonces, vamos también a los textos bíblicos para ayudarnos un poco a esto, ¿ya? Por ejemplo, en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, en adelante, voy a leerlo para que ustedes noten de qué estamos hablando aquí. ¿Qué somos los cristianos? Esos cristianos testigos, o sea, esos que están llamados a ser testigos en Jerusalén, en San María y hasta los confines de la tierra, ¿qué son? San Pedro, capítulo 2, versículo 5, vosotros como piedras vivas, mira, vosotros como piedras vivas, sois edificados en la casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por Jesucristo. O sea que este pueblo es un pueblo que configura un templo. O sea, este pueblo no es cualquier pueblo, es un pueblo sagrado que configura un templo, que son como piedras vivas estos. Este pueblo es como cada uno, es como piedras vivas que entran en la construcción de un templo. No es un templo físico solamente, sino espiritual. Claro, es un templo espiritual, una casa espiritual. Y es además un sacerdocio santo. O sea, es un templo que sirve para, digamos, para realizar sacrificios agradables a Dios. Esto es el sacerdocio, padre, ¿no? Realizar sacrificios, ofrendas. Claro. Ahora sigo un poquito más para que se vea más claramente todavía. Me paso un poquito, versículo 8, porque Jesucristo es la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Rehusando creer, vienen a tropezar en la piedra, pues también a eso fueron destinados. Versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis conseguido misericordia. Mira, mira qué bueno. Entonces encontramos aquí, por un lado, que este pueblo es un pueblo sacerdotal. O sea, para este pueblo que Dios se ha elegido, este nuevo pueblo, estos nuevos testigos que consolidan el reino, que están, digamos, durante el tiempo en el que empezó todo y va a terminar con la parucía del Señor y el reino consolidado, es un pueblo sacerdotal. O sea, el oficio de este pueblo es ser un pueblo sacerdotal. ¿Qué es un pueblo sacerdotal? Un pueblo que ofrece sacrificio. Es una nación santa, por tanto, configura un templo como piedras vivas. Antes no era pueblo, porque no era considerado pueblo. Ahora es pueblo. Ahora Dios, con su misericordia, lo ha considerado. Entonces, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. O sea, es un grupo de hombres y mujeres de cualquier raza, pueblo y condición, ya no judíos solamente, que forman una cosa sagrada. No es una cosa secular. No es una cosa civil. Es una nación santa. Somos miembros de una nación santa, de un pueblo santo, de un pueblo sacerdotal. ¿En qué consiste la santidad del pueblo? ¿En qué es un pueblo sacerdotal? Es decir, ¿qué es lo propio de un sacerdote? Ofrecer sacrificios. Y lo dice San Pedro. Para ofrecer sacrificios agradables a Dios por Jesucristo. O sea, ya no solamente el sacrificio de Jesús, que es el sacrificio, digamos, el sacrificio, por ende, sino ahora los pequeños sacrificios de esta comunidad, de estos siervos, de estos hombres pequeños, de estas mujeres sencillas, de estos hombres de cualquier raza, condición, lengua, tiempo y demás, se configuran ahora, por Jesucristo y no sin él, en sacerdotes que pueden ofrecer sacrificios agradables a Dios. ¡Actor! ¡Qué importante! ¡Qué interesante este punto! Y justo eso me interesaría que lo subrayen, ¿no? ¿Cuáles son esos actos, esos sacrificios pequeños que podemos ofrecer? ¿Y por qué no dice la misma palabra de Dios que ya el sacrificio de Cristo es el, vamos a decirlo así, el que ha prevalecido y ya no es necesario ninguna otra prenda ante Dios? ¿No es agradable alguna otra cosa? ¿Por qué San Pablo luego va a decir que con nuestros sacrificios completamos los de Cristo? ¿Nos puede aclarar un poco este punto? ¡Carta a los hebreos! ¡Carta a los hebreos dice los sacerdotes del Antiguo Alianzo! No es así. Dicen los sacerdotes que trabajan en el templo tienen que ofrecer diariamente, ¿no? holocaustos y sacrificios, ¿no? Pero Cristo, sacerdote eterno, una vez y para siempre ofreció un único sacrificio. Entrando, ¿no? en el templo, su cuerpo, ofreció un único sacrificio agradable a Dios, un sacrificio eterno, porque Cristo es el sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec. Entonces, Jesús es el que ofrece ese sacrificio agradable. Nadie más puede ofrecerlo. Pero en base a ese sacrificio y no sin él, los cristianos que son de Cristo, ¿ven? Los discípulos de Jesús que siguen al Señor y que son testigos del Señor en el mundo, su trabajo es ir ofreciendo sus pequeños sacrificios sacrificios de todo tipo. Desde que me levanto tempranito para ir a trabajar, desde que aguanto la gripe que nos está dando ahora a todo el mundo, ¿me entiendes? Desde que, no sé, tengo que soportar a una persona que tal vez no me cae bien, hasta otros sacrificios. Por ejemplo, voy a ir caminando al trabajo para ofrecerle al Señor un sacrificio, para ofrecerle al Señor una penitencia. Voy a evitar comer chocolates porque quiero ofrecerle hoy día al Señor un sacrificio pequeñito, ¿me entiendes? Pero todo eso unido a Jesús, a la cruz de Cristo, eso es ser sacerdote. El hecho de ser bautizados, el hecho de ser cristianos, nos hace sacerdotes. Ahora, quiero consolidar este tema porque diría, bueno, se le escapó a San Pedro, ¿no? Capaz que se le escapó a San Pedro, no supo decir bien, mira lo que dice el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 1.6 Y nos ha hecho un reino de sacerdotes de Dios su Padre, a él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5.9 Cantaron un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y los hiciste para nuestro Dios reino y sacerdotes que reinan sobre la tierra. O sea que este grupo de gente sencilla es un reino de sacerdotes. Pero no solamente sacerdotes, es un reino que reina sobre la tierra. ¿De qué forma está reinando sobre la tierra, Padre, este reino de sacerdotes? Primero porque son seguidores del rey, porque están junto al rey, porque son del rey, son de Cristo, que es el rey, el rey de todas las cosas. Y segundo porque reinan sobre los que generan la presión y la dominación de esta tierra, que es el espíritu inmundo, el espíritu demoníaco, y el espíritu del mundo, y el espíritu de la carne. Los que son soberanos de estas cosas, los cristianos, que por Cristo han vencido al mundo, que por Cristo han vencido al demonio, que por Cristo vencen la carne, o sea, la seducción de la carne, la sensualidad, reinan con Jesús. Entonces, esto es, bueno, pero, a ver, claro, acá ya nos podríamos meter en otros temas teológicos, pero yo lo que quiero sencillamente es presentar qué es esta comunidad. Este Pedro, este Juan, esta María Magdalena, este, no sé, Cieguito Bartimeo, que seguramente estaba con ellos, este Nicodemo, este José Arimatea, este, este, ¿cómo se llama? El que venía de África, el que le ayudó a Jesucristo, Simón de Sirene, estos de los discípulos de Maús, que uno se llamaba Cleofás, bueno, todos esos, todos esos discípulos, Susana, Juana, la mujer de Cusa, todos esos discípulos que dicen que eran 120, cuando empezaron eran 120, ¿no? Cuando hablaban ellos, cuando estaban entre ellos, cuando San Pedro, este nuevo, que después hablaremos de él, este nuevo, este, Matías, ¿no? Y así, y otros más que estaban con ellos, ¿qué son? Son testigos. Padre, precisamente, bueno, avisarle también de paso que, nos ha ganado el tiempo, se ha pasado rapidísimo el programa de hoy, los tres bloques, y bueno, está empezando la serie y ya tenemos una grata idea, una idea más clara de quién ha sido San Lucas, de qué nos está narrando este libro de los hechos de los apóstoles, el contexto histórico, el contexto cultural, social, en fin, religioso, político, económico incluso, y también ahora estamos viendo qué importante esto, a qué se refiere, qué son los primeros cristianos y qué es este reino del que ya tenían una idea los judíos en promesas y que viene a instalar nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo este reino. Pues, muchas gracias, Padre, por esta información. De todas formas, quedamos muy pendientes para el próximo programa de qué nos va a tratar para seguir desarrollando el libro de los hechos y conocer más la vida de estos santos y cuáles son las notas de la Iglesia. Ahora ya estamos viendo el reino de sacerdotes, quizás vamos a seguir profundizando mucho más en eso. Gracias, Padre. Su última palabra, por favor. Sí, solamente terminar diciéndote de que entonces ya aquí se va dando la Iglesia, o sea, nos están diciendo qué es la Iglesia, qué somos nosotros, porque no es solamente el caso de estos hombres, sino qué somos nosotros. Somos testigos, somos sacerdotes, somos reyes, estamos aquí en esta tierra para predicar al Señor. O sea, nuestro objetivo de cristianos no es hacer un negocio, no es sacar un MBA ni una maestría. Nuestro objetivo como cristianos es ser testigos de Jesucristo y ser testigos de Jesucristo es ser piedras vivas. Somos pueblo sacerdotal, pueblo santo, nación santa. Por eso, los cristianos tenemos que vivir en esa realidad, en ese ambiente de santidad. A eso estamos llamados. Eso es lo que se vive hoy, se tiene que vivir hoy día, porque esos somos los cristianos. Muchas gracias, Padre. Me da mucha pena cortar el programa justo cuando está tocando esto que es tan esencial. Más bien, aquí deberíamos empezar, ¿no?, y seguir profundizando. Pero hay más tiempo, no hay más tiempo, tenemos tiempo para seguir el programa, así que no te hagas problema. Es cierto, Padre. Bueno, muchísimas gracias. Antes de concluir, le pedimos, por favor, su bendición. El Señor Todopoderoso, con amor y misericordia, rame su bendición sobre ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Pierre. Hasta una próxima ocasión con usted. Y a todos los que nos han sintonizado, pues muchísimas gracias por su sintonía. Ya nos estamos viendo porque esta serie va a seguir continuando, pero quédense también con todos los programas que tiene NS para ustedes. Es una pequeña plataforma, pero así como la iglesia, ¿no?, una semilla pequeña y brota un gran árbol que es el reino del Señor, que nos ayude mucho a ustedes y a cada una de nuestras familias. Nos encomendamos mutuamente. Hasta una próxima ocasión, si Dios quiere. NS, 30 años, sembrando esperanza.